¿Es usted capaz de bañarse en un sitio peligroso? ¿Es usted capaz de beber lo primero que encuentre a mano? ¿Es usted capaz de cruzar la calle sin precaución? No se juegue la vida. No olvide este consejo. Primero mirar, después cruzar. Es un consejo de la Jefatura Central de Tráfico. Es un consejo de la Jefatura Central de Tráfico.